México en la calle señores, atención cubanos en la isla, atención cubanos en Estados Unidos que dicen Otaola, el pueblo cubano no puede salir a las calles, tú eres un loco que mandas a la gente a correr la suerte en las calles Señores, usted sabe que López Obrador, lo conté aquí la semana pasada, está planeando cambiar la constitución y cambiar los estatutos del sistema electoral mexicano Ya una vez el pueblo mexicano se tiró a las calles diciendo con las elecciones no te metas, ¿verdad? Con el centro este que cuida el voto en México no te metas Bueno, pues este hombre que es como todo comunista, como todo socialista, como todo izquierdoso, como todo discípulo de Fidel Castro No le importa, no le importa para nada el grito del pueblo, él viene apoyado por los narcotraficantes Ya ha salido un documento desclasificado de la DEA donde se habla de que la financiación de la campaña de este hombre que lo llevó a la presidencia Vino en gran parte del dinero mal habido de los narcotraficantes Entonces el pueblo mexicano indignado, agotado y con ganas de salir de este viajete Bueno, pues se tiró a la calle y le gritaba ¡Narcopresidente! 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 Y así todo México Ponme ahí Sandy Ponme ahí las imágenes de México en la calle Mire para acá Mire para acá Así es como se hace Es la única manera de hacerlo Es la única manera de demostrar que hay una oposición real Y que hay una alternativa real Esto no solamente es para demostrarle a López Obrador que la mayoría está contra él Esto también es para demostrarle al mundo que existe otra voz Más allá de la voz oficialista del partido que está en el poder en México Esto es lo que yo me canso aquí de explicarle a los cubanos dentro de la isla Todos esos cubanos que me dicen Otaola, tú lucras con el dolor y lo tuyo es mandar a la gente a la calle Come mierdas todos Miren para acá como los mexicanos que viven en Estados Unidos Que viven en México Que viven en cualquier parte del mundo Le dicen a su pueblo Para las calles ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire Yo creo que quedó claro Y este tipo no es pagado por Estados Unidos Y este tipo no es alguien que está lucrando con el dolor de su pueblo Y este tipo no es un desarmado que le está diciendo a los mexicanos Ay, porque ahora si esto fuera en Cuba Si México fuera en Cuba ¿Qué dirían los cobardes que justifican la cobardía del pueblo cubano? ¿Qué va a hacer ese poble pueblo? Si están rodeados de carteles narcotraficantes ¿Qué va a hacer ese pueblo que no tiene nada? Y los narcotraficantes tienen helicópteros, tienen avionetas, tienen ametralladoras Bueno, ¿qué va a hacer ese pueblo? Se tira a las calles Y exige que el narcopresidente salga del poder Eso es lo que está haciendo el pueblo mexicano ¿Y qué hacen los mexicanos de bien? Llaman a sus coterráneos Llaman a sus paisanos a participar activamente Contra el descaro que quieren implementar ¿Viste? ¿Viste que lo que yo estoy haciendo desde este show hace 7 años No es otra cosa que lo que hay que hacer Que no es lo que tú quieres oír Que te pasa a ti directamente la papa caliente O te quemas la mano O haces lo que tienes que hacer Ah, bueno, eso sí Que no estabas preparado Para que eso ocurriese Que tú prefieres que te sigamos tildando de pobrecito De ay, qué infeliz Ay, la persona que no puede hacer nada Y hagamos todo por ti Ese tiempo terminó Hermanos dentro de la isla Ese tiempo terminó El tiempo de la justificación terminó El tiempo de la cobardía terminó El tiempo de la manutención terminó Es momento de que usted tome las riendas de su vida Y usted cambie su destino Usted puede hacerlo como puede hacerlo el pueblo mexicano Como puede hacerlo el pueblo español Como pueden hacerlo todos los pueblos del mundo En la calle Demostrando mayoría Demostrando superioridad Y demostrando un mensaje claro Fuera del poder Vamos a hacer contacto Vamos a hacer contacto